Tendrános de mis años, a detener el mundo, lo que debes encontrar, es una cosa que se desnudará. Mira la agencia, no, da la apariencia, mira la agencia, no, da la apariencia. No, da la apariencia, mira la agencia, no, da la apariencia, mira la agencia. La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara